Y no estar así pasando en la pista, señorita, para que el carro venga y les mate. Nosotros somos gente pobre, gente humilde, que por eso vivimos en los cerros, porque no tenemos a dónde irnos, señorita. Y queremos que, por favor, no se estén apoyando ustedes como prensa, que nos apoyen, por favor, porque nosotros necesitamos acá un puente urgente. Como usted ve, ahora ya se viene el verano y los niños, las criaturas, se van a la playa, señorita, y cruzan la pista. Dios no quiere uno de nuestros hijos, de nuevo cae, señorita. ¿Qué esperan? ¿Otra muerte más? ¿Qué esperan la municipalidad? ¿Los dirigentes? ¿Qué esperan todos para que hagan algo acá? Acá ahorita, señorita, la gente ya estamos cansadas. Estamos hartas de tanta violencia que hay acá. Matan a unas personas como si estuviesen matando a un animal. Y no es así, señorita. A cualquiera no puede pasar. Y acá somos gente, seres humanos, y necesitamos nuestro puente, señorita. Esto es lo que yo pediría, que nos escuchen, por favor, a toda la población de Chancay, que tomen conciencia, por favor, que acá hay gente humilde que necesitamos. Por eso vinimos acá a vivir en el cerro, arriesgando nuestra vida de nosotros mismos y de nuestros hijos, porque nosotros necesitamos. Por favor, pueblo de Chancay, apóyennos para que nosotros tengamos nuestro puente acá, porque somos gente humilde, no nos hacen caso las directivas acá que tenemos acá en Chancay. Muchas gracias, señorita. ¿Y en todo caso qué pasa si no vienen las autoridades? Acá la gente estamos dispuestas a quedarnos toda la noche, señorita, para que nos cumplan acá nuestro puente, señorita. Toda la gente acá estamos de acuerdo, ¿no? ¿Amonestarnos por nuestro puente? Quiero que nos cumplan acá, caray, no se cumplan acá. ¡Carell, no se cumplan acá! ¡Carell, no se cumplan acá! ¡Carell! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah!